Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Las Stories. Yo soy Chucho del Catrín y esta es la semana 3 de septiembre y estas son las noticias que a mí me parecieron más relevantes todo lo que sucedió en el mundo geek. Oigan, no puedo empezar sin antes disculparme porque la semana pasada no subimos video y es que pues estábamos haciendo esa cosa que llaman trabajar, ¿verdad? Porque no sé si se habían dado cuenta que estos contenidos pues no monetizan todavía. Entonces es buen momento para que te suscribas al canal de aquí, le des like a este video y pongas lo que tú quieras en los comentarios. Puedes poner un emoji, un puntito, una rayita, lo que tú quieras. Todo esto nos ayuda muchísimo para que el algoritmo nos trate excelentemente bien y nos recomiende y crezca más y pues ya no dejemos de hacer contenido ninguna semana porque necesitamos comer. Este video es auspiciado por... Ay, ¿verdad? El especial de comedia del cojo feliz que ya está disponible totalmente aquí en YouTube. Terminando este video, ve a verlo que está, está buenísimo. Yo fui, ve a verlo. Eso nos paga hoy. Arranquemos con las noticias de esta semana. No sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes que fueron a las dos funciones de la última hora feliz, el viernes y el sábado, que pues fueron momentos pues muy emotivos para todos. Aún recuerdo cuando fue el primer día de ese gran proyecto que empezamos en la casa del cojo. Sí, no se mencionó, pero yo también estaba sentado en esa mesa de la última hora feliz. Estaban todos ahí y yo estaba en una esquina moviendo perillas y transmitiendo todo lo que decían esas cuatro personas. Yo estaba ahí en ese primer día. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que fueron y como siempre, gracias por haber hecho ese sueño realidad y más que eso, gracias por seguir apoyando todo lo que estamos creando, todo Feliz Producciones, larga vida a la hora feliz y sobre todo a lo que nos enseñó y a todo lo que creó. Muchas gracias. En fin, no se le quitará lo muerto. Warzone Mobile es anunciado y a todos se nos están parando los pezones. Y es que como saben, este 15 de septiembre se transmite el Call of Duty Next, que es este evento en donde Activision da las noticias de lo que viene con la, pues la marca de Call of Duty. Call of Duty Warzone Mobile. Es que ya hay un Call of Duty Mobile, güey, entonces Warzone antes es... Pero ya nos enteramos de que viene Call of Duty Warzone Mobile. Así es, qué nervios, ojalá no pese mil gigas como el de la computadora y podamos tener en nuestro celular este bonito juego sin tener que borrar los memes. ¿Se acuerdan de este juego de pasmafobia? Sí, este juego de simulador de cazafantasmas que tanto nos encanta. Pues bueno, acaban de anunciar que el 27 de septiembre van a sacar su próxima actualización, que contiene un nuevo mapa, nuevos sonidos, reestructuraciones de mapas que ya teníamos. Algo que me emociona muchísimo, nuevos visuales. Güey, ya, esa madre ya daba miedo así. Y algo que cambiará completamente el juego para algunos son las mejoras en configuraciones de la dificultad del juego. Es decir, tú podrás modificar los valores y el juego se adaptará a como quieres jugar tú. Sin embargo, el hecho de que modifiques las dificultades y lo vuelvas más ligero, pues obviamente significará menos recompensas para ti. Si lo pones más fácil, pues es menos victorios a la gloria. Al revés, es menos glorios a la victoria. Lo más probable es que lo juguemos en stream cuando ya salga el próximo 27 de septiembre y a lo mejor, a lo mejor ya no salen huevos para jugarlo ahora sí en vía. Tal vez tú conoces o has visto artes generadas por inteligencias artificiales del estilo del que, pues, ya sabes, le dan una serie de palabras o de letras y las ideas empiezan a interpretar y crear arte. Algunas personas dicen que no es arte, otras que sí, ahí hay una discusión completamente aparte. Pero el ejemplo más claro es algo como lo que hace el filtro que yo utilicé hace poco en uno de mis TikToks. Pues bueno, tenemos claro qué hace eso. Lo que te voy a contar es bastante extraño. Y es que pasa que una cuenta de Twitter que justamente se dedica a recopilar palabras que los usuarios le dan para dárselos a una guía y esta cree una imagen, dio a conocer que por bastante tiempo las inteligencias artificiales han estado dibujando la silueta de una criatura que parece ser una mujer. A ver, aunque si bien las diferentes inteligencias artificiales no siempre la dibujan exactamente igual, las características que tiene son muy similares. Es decir, los ojos grandes y oscuros, las líneas rojas que tiene en las mejillas y una nariz un poco extraña. Esto no es una campaña de marketing de algo extraño o un concurso de dibujos de miedo. Esto es algo que realmente está pasando. Esto es una historia real que está sucediendo y nadie entiende por qué está pasando de esta forma todavía. Y sí, yo también ya sé lo que estás pensando. Cuando vi esa imagen también dije, no mames, esa es Carmen Campo y Jackson. Pero no. O Alejandro Guzmán. Pero no, no, no lo es. Sería interesante que alguien lograra explicar el por qué los algoritmos de las palabras aleatorias están llevando a las inteligencias artificiales a dibujar una silueta muy similar entre ellas. Y son inteligencias artificiales distintas, no es la misma siempre. Ya hay banda que está empezando a crear teorías en donde dice que estas inteligencias artificiales, al estar conectadas a la internet, la internet está empezando a tomar una forma física de su conciencia. Que al tener tanta información y tener tantos algoritmos y tantos procesos de e-learning, pues probablemente estemos al del inicio de una conciencia. Algo así como la Matrix. Tal vez esta es la madrota troncha toros de la Matrix. Netflix ya tiene todo preparado para seguir en el mercado. Y ahora con videojuegos. Y es que la empresa ya está trabajando en tres títulos de la mano de Ubisoft. Uno de ellos es sobre Assassin's Creed. Assassin's Creed? Nunca puedo decirlo bien. As... Se me dificulta, güey. Bien, como ya sabemos, esta saga de videojuegos ya tiene un futuro próximo de series en televisión, por lo menos vía streaming, a través de Netflix. Por otro lado, también tenemos a los otros dos, que es Valiant Heart y la secuela de Mighty Quest. La verdad es que Netflix tiene un potencial muy grande con todas las exclusivas que tiene, llevándolas a videojuegos. Hay muchísimas posibilidades muy buenas. Imagínate simplemente un juego de Umbrella Academy o incluso un juego como de Cobra Kai. O incluso el juego real del juego del calamar. El juego del juego, en fin. Dos de esos tres títulos van a estar disponibles a principio del 2023. Facebook ya dio a conocer las analíticas sobre el contenido más visto por los usuarios en la plataforma. Y este es... TikTok. Así es. En serio, hace unos días Facebook reconoció que por lo menos en Estados Unidos, el contenido que proviene de cuentas de TikTok y el subido Facebook para ser compartido, representa 35.9 millones de visitas en un solo año. Aunque Meta dice que el contenido que se analizó nada más es el 3% de lo que los usuarios ven en su feed de Instagram. Ya sabemos ahí, güey. Facebook ya para qué te haces, güey. Ya nadie te utiliza. Uno solo va a Facebook a pelearse con las señoras en los grupos de compra-venta. Mismos que ya estás empezando a cerrar. Güey, tú solito te estás metiendo al bukake. Al parecer, por fin PlayStation ya agarró el pedo. Y todo apunta que ya están trabajando en un cliente diseñado por Sony para funcionar completamente en PC. Al final, digo, ya no le quedaban muchas opciones. Además de que PlayStation pues ya llevaba bastante tiempo lanzando sus juegos en PC. Y ahora, con todo lo que acaba de pasar, pues es obvio de que tenían que evolucionar. El sueño se está volviendo realidad porque Little Slimers va a llegar a dispositivos móviles. Si no sabes de lo que estoy hablando, este es uno de los mejores juegos de espantos que se han creado en los últimos años. O sea, espantos como de suspenso, no de gore, no de los desagradables. Este es un juego de plataforma que neta vale toda la pena. Y ahora el hecho de poder traerlo en el celular junto a Limbo, pues es un sueño realidad. Es un sueño que las pesadillas chiquitas estén en el celular. Ahora sí que como quien dice, ahora sí van a estar las pesadillas pequeñas, ¿no? Porque pues están en chiquito en el celular. En una pantalla chiquita. Al que sí. No sé si lo sepas, pero algunos conspiracionistas dicen que la tecnología que poseemos actualmente, nosotros, la comunidad, el populacho, está de entre 30 y 70 años atrasada frente a lo que poseen los grandes gobiernos. Quiero que tengas esto muy en mente cuando te cuente que un grupo de científicos en Japón acaban de crear cucarachas cyborgs que pueden ser controladas a distancia. Las cucarachas en cuestión son cucarachas de Madagascar que llegan a medir hasta 8 centímetros. Esto con la finalidad de ser utilizadas para monitorear cosechas o incluso para ser parte de los equipos de rescate en zonas con derrumbes. Porque pues al ser muy pequeñas pueden pasar en lugares muy apretados para ver si hay gente que necesita ayuda. El sistema que está implantado en los insectos envía pulsos eléctricos para que las cucarachas se muevan específicamente en dirección en donde los controladores quieren. Es aquí en donde yo te dejo la siguiente pregunta. Si esto es posible hoy en día, imagínate lo que seremos capaces de hacer en 70 años. Y que esto ya es cosa del diario para algunos. Hasta aquí las noticias de esta semana. Muchísimas gracias por ver este contenido. Te recuerdo que esta playerita y la mayoría de las que me ves usando, a veces que tienen diseños cool y cagados y chidos y si bien mexas, son propiedad intelectual de Jarvis. Puedes ir a su página y comprarles un chingo de merch porque la neta está bien chida. Igual puedes seguirlos en sus redes sociales para que te enteres cuando sacan un nuevo diseño y pues estés a la moda, padrino. Oye, pues tienes que agarrar el pedo. O lo de hoy son playeras chidas. Además de que pues es una marca nacional. Wey, emprendimiento nacional es lo que necesitamos. Nos vemos próximamente en el contenido que se está subiendo en mis siguientes redes sociales. Te las estoy dejando aquí abajito. Aquí las puedes ver. Todas y cada una de ellas están aquí. Puedo mover más este dedo que este. No me he dado cuenta. Pero sígueme en Instagram, en TikTok y en Twitch porque estamos haciendo streaming ya que tenemos que pagar el nuevo logo de esta marca de El Catrin. Entonces, vaya y si tienes ganas, ponte a donar un poquito de bits. Si no tienes ganas, nada más con que nos estés viendo y le entres a la guasa, nos estás ayudando bastante. Muchísimas gracias. Yo soy Chucho El Catrin. Un beso. Nos vemos la siguiente. Recuerda, ser raro. Es chido. Adiós. Adiós.